En el bus inteligente podemos decir que se aunan tres esfuerzos. Un esfuerzo grande de tecnología, donde Huawei es líder mundial, un esfuerzo de innovación y también muy importante un esfuerzo de educación. Se está con escolares enseñándoles a que la red, lo que se comparte, pues hay que tener ciertas precauciones, no hay que sumir determinados riesgos y a partir de ahora se abre un horizonte grande para Vilarreal en la colaboración con estos tres sectores de innovación, tecnología y educación. Para Huawei es muy importante la transmisión de las nuevas tecnologías y el compromiso que tenemos con la sociedad digital española y seguimos apostando por la educación desde los jóvenes hasta los universitarios y queremos seguir formando parte de esta evolución digital y asegurarnos de que la sociedad vaya hacia adelante conociendo estos riesgos, tanto en ciberseguridad como en protección de datos. Este proyecto se enmarca de sensibilización y de educación, porque es también la palabra en mayúsculas, de educación para el uso responsable de las TIC, se enmarca dentro de ese protocolo que firmamos, de ese convenio con Huawei, que como saben es para nosotros una excelente oportunidad como ciudad, ciudad pequeña, media, pero en la que se ha fijado la empresa para también desarrollar algún tipo de productos y desarrollar también esta formación y esta educación que es necesaria para la sociedad. ¡Gracias!